La escena se repite cada año por estas fechas, los llantos de los que se estrenan en las aulas y la alegría de quienes se reencuentran con sus compañeros, son las dos caras de la vuelta al cole. Este año con novedades porque se estrena la nueva ley de educación, cerca de un millón y medio de alumnos inician un curso adaptado a la 11. Hoy se incorporan los escolares de Canarias, de Murcia y del País Vasco y a lo largo de la semana lo hará el resto. Vamos a ver cómo llevan este primer día de clase en un colegio de Vizcaya, concretamente en ese de Munguía, Carla Inbergamo. El primer día de los niños aquí en Munguía ha sido muy tranquilo, de adaptación. Han venido a clase de 11 a 1 de la tarde y la profesora les ha pedido que hagan unos dibujos a modo de comunicación, contando lo que han hecho durante el verano. Como podemos ver, la mayoría han estado en zonas de playa o piscinas, algunos incluso lo han dibujado con mucho detalle. Poco a poco irán entrando en materia este año de más, como comentabais, con novedades porque se estrena la nueva ley de educación. Si al empezar el curso todo en las aulas huele a nuevo este año más porque se estrena la nueva ley de educación, este curso la 11 comienza aplicándose en primero, tercero y quinto de primaria. El principal cambio lo veremos reflejado aquí, en el horario. Las asignaturas de lengua y matemática se refuerzan. Todos los días los alumnos van a tener matemáticas y van a tener castellano. Dos asignaturas que son importantísimas. Teníamos tiempos normalmente de una hora y ahora son de tres cuartos de hora. Cuatro días como mínimo se reserva para la lengua extranjera. Desaparece conocimiento del medio y vuelven a aparecer ciencias naturales y ciencias sociales. La 11 trae como optativa la religión y la materia valores cívicos. Serán evaluables. Pocos padres conocen los cambios. No estoy muy enterada de esa ley. No la conozco del todo. Pues sobre la marcha. Alumnos de ocho comunidades siguen con los libros del año pasado. Los profesores irán añadiendo las novedades. En otras autonomías ya han pedido los textos nuevos y las librerías son un hervidero. Esta la encontramos en Faragoza. Publicaciones retrasadas, incluso que todavía están sin editar. Entonces los papás están ya un poquito nerviosos. Los nuevos libros serán más dinámicos. Hacen muchas referencias a páginas web que los niños pueden visitar, que están guiadas, están preparadas para eso. Los huecos que quedan en este horario se irán rellenando con educación física, artística, con asignaturas específicas o de configuración autonómica. Y cerrado el horario, por delante más de 850 horas lectivas. Todo está empezando. Vale, vale. ¡Gracias!